Hola a todos, bienvenido al sexto tutorial, Grandos Temas para Windows 7 Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver va a ser básicamente lo que es esta caja donde nosotros ponemos equipo, imagen, equipo, biblioteca, vamos a diseñar eso también vamos a ver el tema de los botones, cambiar sus colores, cómo crear un nuevo botón insertar un nuevo botón, también vamos a ver el tema de la barra, cómo cambiar la barra, y cómo cambiar esta barra igual, de color, es un tutorial corto que tiene una duración de 20 a 30 minutos, y vamos directamente a lo que es tutorial, vamos a ir primero a nuestro programa, abrimos el tema que nosotros hayamos creado, lo dirigimos en ANT3, acá, y acá de nuevo acá, ANT3FAN, AERO, no, en AERO no, en BASE, y en BASE lo va a salir este en AGE, BASE en la número 1, y exportamos la imagen, y van a ver qué es lo que va pasando, en mi caso a ver si parece que tenía guardado el tema, open, tema, entonces vamos a ANT3, ANT3FAN, AERO, o sea BASE, y ANT3FAN, el imagen 1, acá, qué es lo que hacemos con esa imagen que acabamos de exportar, buscamos la goma, y le damos una medida considerable, borramos la primera parte, yo voy a que no me pase, y borramos, le damos a guardar como png, vamos a ver, y reemplazamos la imagen, donde la tengamos guardada, esta es la imagen que acabamos de exportar, y reemplazar, vamos a ver qué pasa, le vamos a dar un test, del tema que habíamos quedado la semana pasada, y como vieron ya desapareció la barra, solamente va a aparecer cuando nosotros queramos escribir algo, caso que a ti te gusta la barra, si lo hay tal cual, no se la toca, que más, que más podemos ver aquí, por ejemplo, voy a, no, vamos directamente a ver, lo que es los botones, ya, directamente a lo que son los botones de cerrar, maximizar, y minimizar, los botones de cerrar, entonces, lo dirigimos a nuestro programa, 12285, 12306, 12306, y aquí vamos a buscar, tenemos, 12306, 12308, 12305, 12306, 12 tomoibos, de maximizar que sería éste el botón de minimizar éste y close el de cerrar ahí tenemos lo que es la barra que carga vamos a empezar por el botón yo solamente lo que voy a hacer el botón es cuando está activo y cuando está inactivo a ver como puedo explicar esta parte vamos a dar clic activo y sale normal cuando nosotros nos hemos pasado el cursor cuando nosotros pasamos el cursor y fíjense cuando nosotros presionamos y ya cuando alejamos el cursor vuelve a normal en mi caso yo voy a exportar hub para hacerlo rápido voy a abrir mi photoshop si ustedes tienen un botón les diría que lo hagan a esta medida luego reemplace la imagen y yo voy a cambiarle simplemente de color ya está bien ahí me parece excelente por ahí voy a ir un poco más si voy a guardar como png entonces ahí le cambié de color si ustedes quieren pueden agregar un nuevo botón con la medida de 31 px 71 px por 22 es la medida de este botón entonces el botón que acabo de crear se dan cuenta está acá pero yo quiero que me aparezca siempre entonces reemplazo ahí reemplazo hop voy a reemplazarlo completamente color amarillo active cuando está inactiva la misma cosa eh acá están las x igual o sea las x o sea los cuadritos y la x más chiquitita que se encuentro bueno no me acuerdo muy bien y le vamos a dar a guardar como verán mi botón ya me cambio de color pero estoy así deteniendo el testillo azul más adelante lo vamos a cambiar y lo voy a explicar también entonces lo que vamos a hacer es ya tenemos el de maximizar lo vamos a minimizar voy a colocar el mismo botón no voy a porque como un tutorial rápido ustedes pueden diseñar su botón y repito a esta medida de de 31 x 22 px se le por qué llego a esa medida porque así no van a tener que mover el contenido estamos es más sencillo lo de los botones es un poco más complicado bueno bueno acá voy a reemplazar voy a reemplazar mi botón voy a reemplazar mi botón y voy a reemplazar mi botón le voy a dar un test entonces acá ah no 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 está malo está malo está malo así tal vez se funcione ah no está bien ya y reemplazo reemplazo mi botón y reemplazo el botón y vuelvo a reemplazar mi botón y le voy a dar un test si se dan cuenta ya tenemos nuestro botón ampliado al diseño que ya estamos trabajando el diseño naranjo el botón amarillo en combinación de colores me gusta muy buena ahora me sale este testello el testello en el programa uno lo puede encontrar con close entonces hay close del botón rojo planto rojo close del botón maximizar y minimizar ya está el close en el caso del botón chiquitito y el del texto el del texto igual lo vamos a cambiar un minuto más ya entonces vamos a exportar esta imagen como yo no le cambie de dimensión voy a abrir mi photoshop abrir y voy a control u y voy a darle un color o menos ese color entonces el testello se lo cambie a rojo voy a guardar como png ya y ahí está entonces le doy a guardar y guardar a ver si puedo colocar ocho fondo que me permite visualizar mejor y 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 ya y y y y y y y y Ahora voy a trabajar con este botón que es el de cerrar, entonces lo dirigimos a las pestañas Close, la parte normal y normal y voy a exportar este botón, y simplemente voy a decir abrir y vamos a ver, dale un poco de zoom y vamos a ponerlo, lo que voy a hacer acá mejor voy a hacer que tenga una nueva capa, el botón quiero que sea rojo fuerte y se lo mete al fondo, entonces vamos a ver, ahí ya estaría mi botón, y ahora le gomo, ya, recibo guardar como png, en el fondo lo que hace el programa es solamente reemplazar algunas imágenes, aunque lo que me gusta de este programa es que uno, tu puedes crear lo que se te venga a la cabeza, o sea, si tu quieres poner un mono acá al medio, acá o acá, fácilmente tu puedes hacerlo con este programa, impresionante, pero la verdad que me gusta mucho, el creador tiene muchos créditos, entonces reemplazamos las imágenes activa y inactiva, y estamos, y le vamos a dar un test, y mi botón, como se habrán dado cuenta, se volvió más rojo, no hubo mayor cambio, sino hubo un pequeño, pequeño cambio, ahora, vamos a ver de nuevo las pestañas close, que es el plantor, y en el tema de cerrar, vamos a exportar la imagen, voy a exportar la imagen, y acá esta, y vamos a abrir, abrir, y acá esta, en esta imagen voy a tomar la herramienta cortar, y vamos a agrandar un poquito, ya, tamaño más o menos considerable para que el programa no me lo tomo, como error, entonces voy a abrir, voy a poner un render, un render, a ver que es el render más grande, eeeh, y voy a chicar la imagen, eeeh, voy a aplicar, eeeh, se ve el render, eeeh, voy a chicarlo, o si yo era chicando, la verdad es un render bastante grande, el que escogí, creo que, debí escoger uno más, pequeño, no joda, todavía, mira ya, vamos a hacerlo, a ver, solamente voy a colocar eso, y voy a seleccionar una parte, voy a borrar, ya, solamente quiero la imagen, esa parte, y voy a darle a guardar como, png, guardar como, ya tengo mi imagen, y vamos a reemplazar, quiero que vean, que es lo que pasa, cuantos minutos llamo, 15, 16, perfecto, y hacer eso, nuestra imagen, aparece o aparece, toda chica, porque aparece, toda chica, porque si se llama, si se fijan, el chichi, está en ese porte, esta línea roja, tenemos que correrla, a la línea roja del botón, para que, para que mucha imagen no se estire, o se deforme, como en el caso que está pasando, acá, a esta altura, tendríamos, 70 y no es, 76, está arriba, hacia abajo, voy a ponerle, vamos a ir probando, por ejemplo, voy a probar 20, vamos a ir probando, hasta encontrar la altura perfecta, entonces con 20 no lo salió, quedo ahí, si se fijan, solamente la cabeza salió, entonces voy a darle unos, tiene 70 de altura, yo creo que con 60, a ver, que pasa, si se fijan, no, 60 bajó mucho la imagen, entonces le voy a dar, 60, 50, son 2, tampoco serían, 45, se fijan, y ahí está el botón, entonces, las 4 líneas tienen que estar dentro del cuadro, que es el replantor, y vamos a darle en guardar, le damos, que sí, y si se fijan, y ahí aparece nuestra imagen, lo personal a mi me gustó mucho, entonces yo vamos a cerrar, y va a aparecer ese más, ahora, vamos a cambiar el fondo, que aparece blanco acá, entonces vamos a la misma, close, pero en text, voy a exportar la imagen, voy a Photoshop, abrir, y buscamos la imagen que acabamos de exportar, voy a crear una nueva capa, y a ver, en el caso de nosotros, el fondo de acá es blanco, entonces nosotros voy a ponerle un fondo rojo, puede ser, no, a ver, puede ser rosado, no, pero vamos con amarillo, entonces voy a pescar, y, que diga, voy a, cambiar acá, a testello, y un poco de testello, y un poco de testello allá, voy a dejar relleno a 1.75, y voy a guardar, entonces, veamos, el texto, se fijan, acá está blanco, reemplazamos el texto, y le voy a dar el test, como se fijan, cambió de fondo blanco, a amarillo, excelente, también, que más podíamos hacerle a este tema, a ver, a ver, como estamos con el tiempo, 20 minutos, estamos casi, casi, voy a, vamos a cambiar esta barrita, que es sumamente rápido, lo dirigimos, lo dirigimos a, lo dirigimos a, boombox, acá, a barra de, en progreso, barra, que significa, barra de progreso, normal, y, en fill, 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 es cuando nosotros, copiamos un archivo, y aparece la barra, verde, este es cuando ya, en, colocamos, por ejemplo, una tarjeta de memoria, y está llena, te aparece esta barra roja, barra amarilla, nunca la he visto en mi vida, y barra azul, es esta, chuta, se ha cambiado el aire, ya, eeeem, voy a esperar un momento, eeeem, regresando, netamente, a lo que es, el tutorial, entonces, lo dirigimos a, botón, barra de progreso, normal, fill, y la imagen, imagen, 4, exportamos, y le damos a, guardar, le damos archivo, abrir, y buscamos, en su caso, ustedes pueden diseñar, su propia, barra, yo solamente, le voy a, cambiar de, color, entonces, ya tengo un color, medio rojo, ahí está, archivo, voy a dar como, vamos a ver, buscamos nuestra, nuestra imagen, y, y, y acá, igual, voy a reemplazar, entonces, reemplacé ahí, y, acá, entonces, ahí está mi, barra, naranja, que acabo de crear, y acá está la otra, barra, naranja, y vamos a darle, para ver, qué es lo que está pasando, si se dan cuenta, ya cambió la barra, naranja, además, qué más podría, enseñar, en este tutorial, qué más, qué más, el tema de la ventana, se, se ve bastante bien, diseño, muy bueno, bueno, yo creo que, quedaríamos hasta aquí, próximo tutorial, le enseño lo que es la barra, y, lo que son los fondos, de las carpetas, en caso, cambiar esos colores, acá también, y, también, acá abajo, yo estaría aquí, ando, bueno, comente, suscríame, y cita a mis páginas web, que yo subo contenido, de varios, creadores de temas, bueno, hasta la próxima, y, gracias por ver el tutorial, que ya está aquí, con, auf, y, 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 Gracias.